bueno amigos estamos con elvis rodríguez que va a una pelea importante el 26 de marzo en pvc en minnesota en the armory elvis vas contra un argentino que es un veterano que ha peleado contra mucha gente ha peleado contra el progreso ha peleado contra buenos guerreros como vas para esta pelea bueno vamos 100% listo 100% enfocado para esta pelea ha sido un campamento bastante bueno bastante largo y listo al 100% para salir con la victoria esa noche tú tuviste ese pequeño traspiés contra kennedy sings y después te levantaste crees tú que ya lo peor que yo atrás cree que esta nueva etapa te va a llevar un título del mundo sí sí claro que sí como dije anteriormente este es un nuevo inicio para mi carrera y pensamos de buena forma y esperamos continuar así mismo de la misma manera óyeme yo recuerdo mucho antes de que tú perdiera que todo el mundo decía que tú eras material de campeón tuviste ese tropiezo cuánto aprendiste de esa pelea y cuánto te impulsa eso hacia el futuro elvis no ese 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 ha sido uno de mí de mí de mi impulso más grande esa derrota porque no 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 quiero que vuelva a pasar entonces eso es lo que me lo que me ayudó a concentrarme más a trabajar más fuerte a mirar mis errores y corregirlos y ahora estamos mucho mejor y gracias a dios que te dijo tu entrenador que uno de los grandes maestros de todos los tiempos freddy rush que te lo único que me dijo era que a levantar yo a seguir trabajando y eso fue lo que hicimos estamos metidos aquí en el gimnasio siempre tratando de ser cada día mejor desde el punto de vista humano yo sé que a veces las cosas duelen en la vida elvis te dolió mucho el tema con torran este molestó te sorprendió sí sí no claro que sí claro que me dolió porque imagínate lo único que como quien dice yo me votaron y lo que lo lo único que se bote la basura tú me entiendes claro me dolió eso en su momento pero también a la vez ya también eso eso fue uno de mis mayor impulso de mostrarles a ellos que están equivocados en cuanto a mi calidad vocística sé que después luise cuba yo no te amo lo conozco bien a luise cuba yo no porque es aquí de mi ciudad y hemos comenzado bastante cuenta un poquito cómo fue qué te dijo luise cuba juniors a ti a tu equipo de trabajo qué mensaje te dio bueno el ellos se contactaron directamente con mi manager y gracias a dios al final del día pudimos negociar con ellos y tú sabes echando para adelante ellos vieron ellos también seguro vieron mi calidad y confían en mí y me están dando esta nueva oportunidad que la voy a aprovechar al máximo el vídeo hace poco yo hablaba con un compatriota tuyo que va a estar también en la cartelera que dice que es la reencarnación de mohammed alí la zarza alí el bis y yo sé que tú haces tu guay le gondobana como tú vas tocando la guitarra y eso que sacas de el bis presley por ejemplo que que tomas para ti bueno eso es por el nombre porque me pusieron el bis por eso mismo por el bis presley porque mi papá es fanático de él siempre tenía muchos cd en la casa había un cuadro bien grande que yo tengo ahí una foto y antes de yo nacer mi hermano le dijo a mi mamá ponle el bis como el cuadro y por eso me pusieron el bis entonces un día estaba en un foto en un photo shoot con el camarógrafo de torran y él me dijo que que después que gane que tocará la guitarra y yo después que gané ese día y se tocó la guitarra la gente le gustó tú sabes y seguimos ahí ahora el bis presley fue un encantador de multitudes crees tú el rodríguez que también vas a encantar las multitudes con tu boxeo si no estamos estamos trabajando estamos trabajando para eso y gracias a dios el apoyo se ha podido ver siempre cada vez que yo voy a pelear muchísima gente aquí en los ángeles gente de méxico y en república dominicana todo el mundo está pendiente a mí todo el mundo pendiente a ti como tú ves el boxeo dominicano en estos momentos hay muchos jóvenes como tú que vienen subiendo como tú lo ves si no bueno hace unos días está hablando de eso con el que creo que los son dominicano está en un buen momento mucho venimos mucho mucho boxeadores buenos subiendo sabe eso es importante eso también motiva uno al uno ver que sus compatriotas también están trabajando fuerte y levantando la bandera lo que lo parece el boxeo qué mensaje tú quieres dar este 26 de marzo el bis qué quieres que el público vea sobre todas las cosas en esta pelea no no bueno seguirle seguirle demostrando al público que estamos aquí que estamos aquí todavía que estamos mejorando y que y que van a ver un el bis van a ver la el bis por mucho tiempo oye pues el bis ojalá que puedas tocar la guitarra bien alto mucho tiempo muchas veces y que seas el rockero mayor con un título del mundo cuídate mucho y mucha suerte el 26 de marzo muchísimas gracias gracias